Buenas señores y señores, aquí con un video acerca de la participación de los deportistas peruanos en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. El día de hoy participaron dos de ellos en la disciplina de natación. Vamos a la primera del señor Rodrigo Santillán, quien se ubicó en el cuarto lugar de la serie 2 de los 100 metros de espalda Tokio 2020, Juegos Paralímpicos, con un tiempo de 2 minutos, 20 segundos y 41 décimas. Y con este resultado el señor Santillán ha logrado clasificar a la ronda final, la cual será disputada el día de mañana a las 3 y 31 de la mañana. Le deseamos desde aquí lo mejor, ojalá que consiga resultados y desde aquí todos nosotros le enviamos la mejor de las vibras. Debo decirles una cuestión, absolutamente todos los deportistas, no solo los peruanos, sino todos los que están ahí, son unos campeones, no solo deportivos, sino unos campeones de la vida. Pero nosotros queremos que gane el peruano, ¿no? Eso es lo que deseamos, claro que sí. Así que le deseamos desde aquí la mejor vibra a Rodrigo. Por otra parte, Dunia Felice se ubicó en el sexto lugar, nivel 11 en la general, de la serie 2 de los 200 metros estilo libre, con un tiempo de 3 minutos, 47 segundos y 77 décimas. Volverá a competir el 26 de agosto a las 7.54 pm en los 50 metros Mariposa. Y le desean, ella es grande, Dunia, y la podemos ver en acción. Aquí también otro compañero que yo conozco tomó unas capturas, ¿no? Donde podemos ver cómo fue el escenario donde participó Dunia Felices. Y ahí la podemos ver nadando. Yo desde aquí refirmo mi compromiso para tratar de llevarle la información de todos los deportistas peruanos en los Paralímpicos. Deseándole a cada uno de ellos lo mejor. Y ojalá se cumplan los objetivos que se han propuesto. Un saludito gente y hablamos en breve. El video de la voz empieza a subirlo ahora mismo.